Su ideal, ser miembro del Instituto Armado. Su formación, forjarse con empeño y decisión en aulas, laboratorios y campos de adiestramiento. Su meta, participar hombro con hombro en campañas de labor social. Auxilio a la población civil y en la lucha permanente contra el narcotráfico. Su destino, servir con honor y patriotismo a México. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Día del Ejército Mexicano.